Muy bien muchachos, este video va dedicado para todos los creadores Este video vamos a estar analizando una de las lactos más poderosas para creadores de este año 2022 Una lacto que es, de por cierto, bien cara Para los que no me conocen, yo soy Marcos Me dedico a hacer review de toda la tecnología fitness Pero hoy vamos a estar haciendo esto porque es muy importante Porque además de ser un entusiasta del fitness Soy arquitecto, soy diseñador y es a lo que me dedico la mayor parte del tiempo Para ganarme el dinero, el sustento de la vida Entonces les voy a pedir a los que son nuevos por acá señores Que se suscriban, que se suscriban si estos son los temas que les interesan Que compartan este video con sus amigos para que la llegue a todo el mundo Y nos vemos ahora, dale Ok, entonces esta es la lacto, la MSI Z17 Una de las más poderosas Ok, es una lacto que tiene 17 pulgadas la pantalla Que además de eso, tiene un Intel Core i9 de 12 generación Tiene una RTX 3080 Ti Pero vamos a hablar de eso un poquitico más adelante Ok, y tiene una pantalla súper grande, asombrosa Donde se aprovechan todos los marcos Además tiene aluminio, un diseño bien slim O sea, bien fino Son como le dije, 17 pulgadas de pantalla Los materiales, el diseño, todo Bien, bien diseñado señores, ok Es una lacto que cuando usted la toma en sus manos Se da cuenta que tiene un producto premium Los bordes, los biseles, todo Está bien pensado Y sobre todo dejando a un lado el gaming Y poniendo a pensar en los diseñadores y creadores de alta gama Ok, porque aparte debo decir que es un adapto Que no es muy ligera Para el tamaño que tiene Pero tampoco es tan pesada, ok Tengo otra MSI Un poco más pequeña, de 15 pulgadas Y el peso es prácticamente el mismo Tendo en cuenta que es aluminio completamente Debemos saber que el peso sería considerable, ok Pero aún así Se puede llevar normalmente, ok Vamos a hablar un poquito ahora De los puertos que tienen Les voy a dar un poquito acá de insights De lo que es esta lacto, ok Como ven por este lado tenemos La conexión del suministro eléctrico Que como ven este año Vienen con algo diferente Es un puerto cuadrado, ok Es un puerto cuadrado diferente A lo que podemos usar siempre Lo cual es un poquito molesto Al menos para mí Porque entonces tengo que cargar Como tengo dos lactos, te digo Tengo que cargar con esta Que tiene entonces este puerto Tengo que cargar con este bloque de electricidad De power Power block, ok Y tengo que cargar entonces Si llevo la otra Con el otro cargador Que tiene el puerto Que estamos acostumbrados a usar normalmente Eso es bastante molesto Ya que entonces tenemos que tener la mochila Llena de cargadores Mucho más peso Por otra parte El otro cable que va conectado a la corriente Al menos este Si sigue siendo el mismo, ok Entonces Tenemos este puerto Tenemos salidas para la ventilación Tenemos un puerto de carga rápida Thunderbolt Tenemos otro más para acá USB tipo C Tenemos además El jack para los audífonos Los auriculares Y por el otro lado Igual Ventilación Tenemos un puerto HDMI Y tenemos un solo puerto USB 2.0 Lo cual a mí Se me hace bien molesto Porque tengo que tener puesto Acá el receptor Para el mouse Y entonces Cuando quiero usar Un almacenamiento externo Tengo que quitar el receptor Tengo que poner el aquel Y tengo que volverlo a poner Entonces bien, bien molesto Esto señores Pero por otra parte Tenemos acá Un lector de tarjeta Lo cual es inconveniente Para la fotografía Y el video Y además cuando Tenemos este tipo de trabajo Ok Por otra parte Vamos a hablar ahora De el teclado Como ven Es un teclado Bien grande Bien espacioso Señores Ok Y el trackpad Que a la vez También es bastante A mí me gusta bastante El trackpad Bien espacioso No tengo que De lo que es eso Ok Para mí funciona Bastante Bastante bien Además como ven acá Miren todo el espacio Del audio La salida audio Va por acá Y se escucha Bastante bien Ok Ahora otro lado Por la pantalla Como ven Es una pantalla Que no es muy flexible No ofrece tanta flexibilidad Pero es bien Bastante fuerte Y consistente Por otra parte Cuando abrimos Como ven Es bien segura Y por otro lado Cuando abrimos completamente Se levanta Como ven por acá Para que Entre mayor ventilación Para la parte De abajo Señores Ahora A la hora de abrir Es un poquito complejo También A menos Como ven Me cuesta trabajo Por más que tiene acá Una abertura Siempre Me cuesta trabajo Abrirlo Tengo que introducir La unilla Y levantar Es la única forma Que tengo de abrirlo Bien Entonces vamos a hablar A la de acá ¿Por qué fue que yo Compré esta lata? Ok Vamos a hablar De la necesidad Que tenía De comprar esta lata Uno Primeramente Necesitaba Mucha fuerza Mucho poder Para editar Todos los videos De YouTube No puedo perder tiempo Tenía que ser Algo que editara En 4K Que fuera fluido Y que a la vez Tuviera Mucha fuerza Es renderizado Es renderizado Y que me Acortara el tiempo La idea principal Era no perder tiempo Y optimizar El flujo De trabajo Por eso Decidí gastarme Alrededor de 6 mil dólares 6 mil dólares Prácticamente Con taxes En esta Lacto En este equipo Super profesional Una promesa De poder Para el diseño Ahora En la búsqueda Que estuve haciendo Antes de comprar Porque siempre hago Una búsqueda extensiva De todos los equipos Que compro He estado buscando Uno Pantalla grande 17 pulgadas Colores fiables Que la pantalla Tuviera los colores Más fidedignos Y compatibles Con adobe Ok Por otra parte Que tuviera Gran capacidad Del ram Y 9 12 generación Muchos núcleos Era todo lo que necesito 10 12 núcleos Era lo que estaba buscando En este momento Señores Ok Tarjeta gráfica Geforce RTX 3080 Di 16 Gigas Bytes Dedicados Solamente En la tarjeta gráfica Esto era lo que yo Necesitaba En ese momento Bien Por otra parte Tarjeta ram 64 gigas DDR5 A 4800 megahertz Esto Es Asombroso Bien Dos Tarjetas De 32 gigabyte 64 gigas De ram Por otra parte Tenemos 2 terabytes NVMe SSD Ok Esto es bien rápido Velocidad de la luz Pero Aparte El windows 11 Instalado Por defecto Esto era todo Lo que necesitaba Para mi Cuando estuvo Siendo la búsqueda Era lo ideal Era la Lactu Perfecta Porque además De la edición Del video Como les dije Además Soy arquitecto Soy diseñador Y todos los días De 9 a 5 de la tarde Tengo que Trabajar en diseños En Sketchup 3ds max Lo cual exige Muchísimo Muchísimo Poder De procesamiento En la laptop Ok Entonces tenía que tener Algo Que fuese Compatible Con todos Esos programas Y que además Tuviera el poder De procesamiento Y la fuerza Para hacerlo Todo rápido Todo Consistente Y ahorrar Tiempo de vida Que para poder Hacer todas las cosas Que quiero hacer La edición de video Con de ir a la casa Y todo aquello En el trabajo Y no tener que Traer trabajo Trabajo Del trabajo A la casa Si entienden Lo que digo Ok Bueno chicos Entonces rápidamente Vamos a pasar A hablar De lo que es La batería Porque MSI Nos promete Un rendimiento De batería Asombroso Para este equipo Pero Aquí es donde Vienen los problemas Aquí es donde viene La decepción Ok Porque Habiendo pagado 6 mil dólares Por esta laptop Por tener Un producto Tope de gama Por tener Un producto Que es Lo último En tecnología Donde nos prometen Que vamos a tener Todo lo necesario Para hacer Los trabajos De Que requerimos Como profesionales Del diseño Y creatividad Es donde viene La frustración Ok Y aquí viene esto Bien La primera vez Desde la primera vez Que la utilicé E instalé Todos los programas Que tengo que instalar Y desgraciadamente La desconecté De la corriente Se reinició Me dio Una pantalla azul Ok Y no fue solo una vez Me ha ocurrido Cada vez Que tengo abierto Un programa De alto consumo Se me reinicia La computadora Y ya lo último Que pasó Fue que teniendo abierto Solamente El Microsoft Edge O sea El buscador El que trae por defecto Windows 11 La computadora Se reinicia Una detrás De otra vez Pantalla azul Ok Pantalla azul No es un reinicio No Es pantalla azul Lo cual es Bien Preocupante Ahora Yo me imagino Que sea Un problema De utilización De electricidad De Racionalización De electricidad De Tratar de ahorrar Energía Al estar desconectada De la corriente Y que pasa De la GeForce RTX 3080 A La Iris De Intel Que es A la Iris Que es la Tarjeta gráfica De Intel Interna Que tiene Esta Lacto Y al no poder Esta La Iris Con el nivel De procesamiento Que requieren Los programas De 3D Los programas De edición Entonces Donde Ocurre El colapso Y Se apaga La lacto Es lo que la experiencia Me dice Que debe ser No creo que sea Un problema De hardware Yo creo que aquí Tenemos un problema De software Ok Entonces De igual manera No puedo Arriesgarme Con esto Y la verdad Es que ahora mismo No sé Ni qué hacer Con esta lacto La verdad Tengo dos años De garantía premium Por la cual Pagué No fue gratis Tampoco Y la verdad Es que No sé qué hacer Yo creo Que la voy a devolver Creo que la voy a devolver Y voy a Probar con Asus Quizás Una Asus ProArt Que es como Lo similar A la Estudio De MSI En verdad Me lo estoy pensando Oye señores Entonces Como vieron Estos fueron Mis impresiones Mis comentarios Sobre la MSI Z17 Estudio Ok Espero que este review Les sirva A muchas personas Que tomen Al tomar una decisión Al saber Que van a comprar Como les dije Es una computadora Que reúne Todos los requisitos Para Ser Una ganadora Pero Que al menos Esta que yo tengo Acá Me está dando Un problema Que es Un serio problema Ok Para mi es un serio problema Porque no puede estar Desconectado de la corriente Ni por 3 o 5 minutos Ok Porque se reinicia Cada vez que tengo Los programas estos Y como les dije Ya me pasó Una vez Donde también Se reinicio Solamente con El explorador Abierto Si les gustó El video Muchachos Me pueden dejar Un like Lo pueden compartir Con sus amigos Para que sepan Lo que está pasando Con este tipo De actor Tan cara Y si les gustan Los fitness También consideren Suscribirse Busquen acá En el canal Les voy a dejar Videos por acá Para que sepan De que va Este canal Señores Ok Si les gusta Toda esta tecnología Si les gusta Todo lo que está Relacionado a los fitness Entonces Consideren Suscribirse Y nos vemos En algunos De estos videos Dale Y nos vemos